Teke-Teke es el nombre de una espantosa criatura que acecha en las noches de Japón. Su origen se remonta a una trágica historia de una joven japonesa que cayó de un tren en movimiento y fue cortada por la mitad por las ruedas. La chica agonizó durante horas en los rieles sin que nadie la socorriera ni la escuchara para salvarla de su trágico destino. Su dolor y su rabia se convirtieron en una maldición que la transformó en un espíritu vengativo. Desde entonces Teke-Teke se arrastra por las calles oscuras buscando víctimas desprevenidas. Su aspecto es el de un torso sangriento con brazos largos y afilados que terminan en garras o armas cortantes. El nombre de la criatura Teke-Teke proviene del sonido que hace al arrastrarse por el suelo. Nadie vivo sabe con certeza qué es lo que motiva a Teke-Teke a matar. Algunos dicen que está buscando sus piernas perdidas y que las roba a quienes se cruzan en su camino. Otros dicen que está furiosa con la humanidad por haberla abandonado a su suerte y que quiere hacerles pagar con su misma moneda. Lo cierto es que Teke-Teke es implacable y veloz, capaz de alcanzar a sus presas incluso si corren o van en coche. Cuando Teke-Teke atrapa a alguien, lo corta por la mitad con sus garras o su arma, dejándolo morir lentamente mientras se aleja con sus piernas. Algunas versiones de la leyenda dicen que las víctimas también se convierten en Teke-Teke, perpetuando así el ciclo de horror y sangre. No hay forma segura de escapar de Teke-Teke, ni de protegerse de su ira. Algunas historias hablan de amuletos mágicos o rituales que pueden alejarla, pero no hay garantía de que funcionen. Lo único que se puede hacer es evitar salir de noche, especialmente cerca de las vías del tren, y orar para no encontrarse con ella. Teke-Teke es una de las leyendas urbanas más populares y temidas de Japón. Se dice que se originó en los años 60 o 70, pero ha sido adaptada y modificada a lo largo del tiempo. Cada región tiene su propia versión de la historia, con detalles diferentes. Algunas incluso incluyen personajes famosos o reales, como actores o estudiantes, que han sido víctimas o testigos. ¿Y tú? ¿Crees en Teke-Teke? ¿Te atreverías a enfrentarte a ella?